Bueno, desde hace ya unos cuantos meses, unas alumnas llevan pidiéndome que les haga una receta y les dedique una receta. Ya esto lleva pasando desde el curso pasado, ¿vale? Desde hace unos cuantos meses y cada día me repetían que les dedicara la receta. Les dije que si pensaban alguna receta así diferente, que se hacía, ¿vale? Y me dijeron que les hiciera un culán de Oreo. Entonces, como yo soy profesor y me gusta educar a los alumnos, pues en este caso he decidido dar una vueltilla a esa receta que me han propuesto y hacer un culán, sí, pero un culán saludable, ¿vale? Ahora no se ve muy bien, pero ya veréis cómo queda. Es un culán que está hecho con ingredientes saludables. ¿Significa esto que podemos comer todo lo que queramos? No, significa que es mucho más saludable que si lo hubiera hecho de Oreo. No lleva azúcares añadidos, no lleva harina refinada, sino que está hecho con harina integral. El dulzor se lo doy con algo que ya veréis. Y otra cosa, en el momento que les dije que iba a cambiar la receta y que la iba a hacer saludable, lo primero que dijeron es, no, no, por favor, saludable no. Parece que lo saludable nos gusta y con esta receta quiero demostrar que no siempre lo saludable tiene que ser algo aburrido. Y bueno, este es el culán. Así que, sin más dilación, esta receta es para vosotras, Jimena y María. Espero que la hagáis y me la traigáis incluso algún día a clase para probarla. A ver, a ver, que estoy aquí editando el vídeo y sé yo lo que va a pasar. La receta, además de para María y para Jimena, que son las que insistentemente llevan meses pidiéndome que les dedique una receta, va dedicada a todos mis alumnos y alumnas, que para eso tengo los mejores alumnos y alumnas del mundo. Bueno, todos, todos, no. Así que yo me quedo aquí comiéndola y os dejo con unos primeros planos de la pintaza que tiene este culán saludable. ¡Pero no! Pues bien, para preparar este delicioso culán saludable, tenemos estos ingredientes que, como siempre, si bajáis la descripción del vídeo, los tenéis en un enlace a mi página web. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preparar esta ganache. ¿Qué es una ganache? Pues no deja de ser una mezcla de chocolate y nata. Entonces, para ello, cogemos el chocolate negro y la nata en las cantidades que tenéis abajo en la descripción, los ponemos en un cazo y con mucho cuidado, a fuego medio, y digo con mucho cuidado porque esto se agarra muy fácilmente, lo vamos revolviendo muy muy bien con ayuda de unas varillas. Le vamos dando cañita y cuando comience a hervir y esté todo integrado, será el momento de apagarlo. ¿Cuándo lo apagaremos? Cuando tenga esta textura que estáis viendo. Tiene que ser como una especie de chocolate a la taza. Y ahora vamos a llevarlo a la nevera durante un día entero para que enfríe muy bien. Al día siguiente. Una vez que lo sacamos de la nevera, pues tenemos la ganache de chocolate, que es esto que veis aquí. Será nuestro relleno del Kulán. Entonces, ahora que sabéis hacer una ganache de chocolate, vamos a proceder a realizar el resto del bizcocho del Kulán. Entonces, comenzamos cogiendo el resto del chocolate y le agregamos todo el aceite de oliva virgen extra. Lo vamos a llevar al microondas en periodos de 20 segundos, con cuidado de que no se nos queme, y lo vamos a ir revolviendo poco a poco hasta que adquiera esta textura que veis aquí. Tiene que ser un chocolate fundido, líquido y bastante graso. Una vez que esté bien fundido, yo compruebo con el dedo que esté templadito. ¿Por qué templadito? Porque si no, se nos cuajará el huevo al añadirlo al resto de los ingredientes. Entonces, ahora sí, comenzamos a montar ese bizcochito de chocolate para hacer el Kulán. Por un lado, añadimos toda la mezcla de chocolate y aceite de oliva que habíamos hecho. Yo, además, le voy a poner medio plátano muy muy maduro, incluso de estos que ya casi no están ni para comer. Y simplemente lo voy a pisar un poquito con el tenedor, tampoco sin matarnos, porque luego veréis que lo vamos a batir todo. Es para que el chocolate empiece a templar un poquito más y, como dije antes, no se nos cuoge el huevo. Entonces, ahora ya sí, procedemos a los ingredientes sólidos, que en este caso son la harina y el cacao. Le damos otras vueltecillas, pero tampoco sin matarnos demasiado, porque a continuación habrá que añadir el huevo. Y, como siempre, a todos los postres, ya sabéis que a mí me gusta ponerle una pizquita de sal que potenciara el sabor. Y ahora sí, ya será la hora de meter la tourmix o la batidora. Y vamos a batirlo todo muy muy bien, hasta que tenga una textura como esta que veis aquí, un poco espesita, que ya se nos empieza a agarrar a la tourmix. Será el momento de agregarle el otro huevo y ahora sí, vamos a darle cañita a tope para hacer una masa como esta que estáis viendo aquí. Tiene que quedar como una especie de masa cremosa, tipo como si fuera una Nutella. Esta será nuestra masa de bizcocho. Entonces, una vez tenemos la masa de bizcocho, la ganache y los moldes, que por cierto, los moldes en este caso yo he utilizado unos de silicona, que la verdad es que funcionan muy bien. Pero si queréis utilizar los de papel, pueden ser de papel. Y si los preferís metálicos, pues metálicos. Eso a vuestro gusto. A mí me gustan bastante estos, la verdad es que son muy cómodos. Entonces, ahora ya empezamos a preparar nuestro skulam. Para ello, comienzo añadiendo un poco de masa con mucho cuidado. Este proceso es algo tedioso, pero la verdad que si lo hacemos con cuidado, queda muy bien. Entonces, como veis, con un par de cucharillas voy añadiendo un poquito de masa, lo aplano otro poquito, añado otro poco y así hasta rellenar más o menos la mitad del molde, ¿vale? Es muy importante que la masa se distribuya muy bien por todas las zonas, porque si no, nuestro skulam no saldrá. Una vez que tengo medio molde, como bien dije, relleno, voy a proceder a la ganache de chocolate. Entonces hago una quenel o una bolita con la ganache de chocolate y la introduzco muy bien en el centro. La presiono un poco para que se incruste muy bien y es importante que esta ganache esté muy fría, porque si no, se nos mezclará con el resto de la masa. Y ahora ya vuelvo a la masa de antes y procedo a rellenar el resto del molde hasta arriba. No hay problema en que rellenemos el molde hasta arriba del todo, puesto que es una masa que no lleva levadura, no levará y entonces quedará a la altura que lo hemos puesto. Entonces, una vez que esté, como estáis viendo, todo cubierto, lo vamos a llevar a la nevera por un periodo de dos horas. Esto es muy importante, el skulam tiene que estar muy frío. Como veis, una vez sacado la nevera, está mucho más duro y sólido. Es esencial para hacer el skulam. Y ahora lo voy a llevar al horno con un papelito debajo, por si se nos cae, para que no manche, durante unos 6-7 minutos a 200 grados. Es súper importante también este tiempo para la cocción del skulam, si no, se nos hará demasiado. Entonces, ahora ya viene la prueba definitiva. Lo voy a abrir con ayuda de una cuchara para que veáis cómo chorrea el chocolate. Y fijaos cómo, simplemente presionando, ya sale todo ese chocolate bien cremoso que se ha fundido. Vale, entonces esta es mi versión de skulam saludable, que como veis, tiene un aspecto brutal. Espero que lo hagáis, espero que me digáis qué os ha parecido. Y, como siempre, nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!